Hay que prestar mucha atención a esto, porque a pesar de que algunos municipios y departamentos salieron del toque de queda durante el fin de semana, son varios los que tendrán esta restricción de movilidad durante la noche y hasta el 22 de enero. ¿Cuáles son? Aquí les contamos. Este viernes el Ministerio del Interior expidió esta circular con una serie de medidas que deben acatar los mandatarios de los departamentos y municipios con ocupación un ciento del 70 y el 90%. Los departamentos de Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Meta, Rizaralda, Norte de Santander y Punto Mayo, así como la ciudad de Neiva, donde la ocupación de unidades de cuidado intensivo está entre...